Pukio es una máquina inteligente que produce agua a partir del aire. Si hablamos en términos caseros, es como un gran deshumidificador que toma el aire y lo exprime con alta eficiencia energética. El objetivo de todo este proyecto es poder utilizar energías renovables como eólica, fotovoltaica, que permitan tener agua en lugares donde no hay ni siquiera un río sucio que purificar o no tiene ni siquiera agua salada del mar para desalinizar. Apuntamos a lugares donde no hay ninguna posibilidad de tener agua potable. Gobierno del Perú. El Perú primero.